Muy buenas, hoy os traigo otro haul de más ropita que no hemos comprado a Bryce de otoño a invierno, así que para que no se haga tan largo, ¡vamos a empezar! Lo primero es de la tienda de Seaman, no sé si la conocéis, es una tienda así, low cost, y bueno, en ropa y demás está bastante bien. Bueno, esto es una camiseta de color marrón, con unos dinosaurios, importante, va con la apertura de aquí al ladito. Esta se la regaló mi hermano, junto con estos tejanitos elásticos. Toda la ropa que he comprado esta vez, bueno, es pensando en la escuela infantil, que le sea bastante cómoda. Estos son los tejanos elásticos, será bastante cómodo. Yo lo veo grande, pero es la talla que le estoy cogiendo ahora, que es la de 80 centímetros. Así que, bueno, si lo va un poco grande, pues la podremos usar todo el invierno, como eso esperamos, ¿no? ¿Qué más? Entonces este sí que es un poquito más de vestir, este ya no es para la escuela infantil, aunque también son elásticos. Son así, rollo con unos tejanitos, unos bolsillitos más estrechitos. Y estos los he comprado para conjuntarlos con esta camiseta. Este año sí que es cierto que me hagan mucho por la raya, me estoy dando cuenta, con su detalle de su bolsillito aquí, pero lo veo así como muy gracioso, muy mono. Puede quedar así muy guay. ¿Qué más? Un conjunto de chándal, en color, en tono azul, lleva su bordado. Y bueno, no sé si se aprecia, pero aquí en la manga pues lleva así como unos dibujos de rombos. Y el pantalón, con el puñito abajo para que no se la remandes. Y ahí en la rodillera también lleva lo de los rombos. La camiseta lleva abierto por detrás, no lleva en el lateral, pero sí por aquí detrás, así que también bastante genial. Y lo último de cima es esto que me enamoré. Y es una chaqueta chubasquero, el color me encantó, el tanto para los días de lluvia y demás. Esta le cogí una tallita más, porque sí que le cogí la talla 80, pero decidí después si la descambiaba, porque si lleva sudadera, si lleva lo que sea, quizás la otra le quedaba más justa. Así que le cogí una talla más, así que está seguro, seguro que le dura todo, todo el invierno. Después fui a Kiabi y Carrefour, os voy a enseñar el primero de Carrefour. Le cogí este pack de dos chándal, es azul, sí, igual que el otro, pero bueno, es que esto no va a usar mucho en la guardia. Y lleva este rojo que me encanta, así con los rayos, y me acabo de dar cuenta que se han dejado la alarma puesta. Así que, genial, vamos, genial. Le cogí también unos bodys de manga corta, que son grises, con estrellitas. Estos, creo que ya se los compré cuando era más bebito. Me gustó mucho como le salieron los bodys de Carrefour, así que le he vuelto a poner otro pack de cuatro bodys. De manquita corta, porque aunque vamos a deslegar el invierno, pues si lleva una manga larga, quizás debajo una corta, ¿no? No vamos a ponerle tanta larga. Otro pack de tres bodys. Uno blanquito con el arco iris. Otro de rayas, como ya os he dicho, este año me ha dado por las rayas. Y como no, amarillo. Los vimos graciosos y lo pueden, nunca va de más, porque a veces si hace calor, pues le quitan la camiseta, se queda con el body. Y este pijama, para cuando llegue el más fresquito, yo los pijamas me fijo mucho que vayan abiertos por aquí, por las piernas. Los que van por el culete no me gusta a la hora de manipular el niño, levantarle más. No me fue bien el invierno pasado, así que me fijo mucho que vayan abiertos por aquí. Y me hizo mucha gracia, pues esto, que fuera el pingüinito. Fui también al decatlón y como he empezado a batear, le he comprado, bueno, ya está abierto este, ya se han puesto uno. Calcetines de estos que llevan aquí el antideslizante. Y le compré también estos zapatitos, que los quitan, bueno, para la escuela infantil les hacen llevar dos zapatos. Uno que es el que se queda ahí en el colegio y otro que es el de casa. Pues tú llegas, le cambias los zapatos y los del colegio no salen de allí. Entonces, bueno, aún no los usa, de momento le llevo con los calcetines que os he enseñado, los antideslizantes. Pero bueno, ya le he comprado estos. Fijaros cómo es la suela, que lleva esto aquí antideslizante, pero no es suela a suela. Lleva el refuerzo de las punteras y de aquí atrás. Y bueno, y son totalmente flexibles para que es como si fuera descalzo, pero sin estar descalzo. Y ahora ya pasamos aquí a Abid. Le cogí un pack de bodys de manga larga, así en colores, bueno, blanco y marrot. Otro estilo de calcetines antideslizantes, estos que son como un castor y un tigre. Lleva lo de la suela. Sobre todo me he fijado en eso. Estos así gorditos para que no cojas frío. Este conjunto se lo regaló mi madre. Este Winnie the Pooh lleva la chaquetita, la camisa, la camiseta, con la apertura de aquí al lado. Y los pantalones, en este tono con puntitos así amarillos, naranjas, amarillos, como la chaqueta. La verdad que este color, como si a este año se lleva mucho, o por lo menos mi hijo lo va a llevar mucho, color mostaza. Este también se lo regaló mi madre, una sudadera, que es Mickey con fluto. Y también, igual, con la apertura por aquí, el color blanco yo creo que te salva de muchas cosas, porque yo creo que queda bastante arregladito y pega con cualquier cosa, así que es genial. Después de estas camisetas, que estaban a dos euros, entonces cogí, creo que un par, finitas, porque allí en el colegio les ponen, les ponen calefacción y se les puede llevar el bodi debajo y una camiseta fina, pues ya está bien. En pleno invierno, pues que se lleve una sudadera en lugar de la camiseta. Pero la gran mayoría del curso llevará este estilo. Y como he dicho, el blanco pega con todos. Este peto, yo soy una enamorada de los petos, me encantan los niños con los petitos. Y veréis, de todas las tallas siempre ha tenido alguno, y este es el que le hemos comprado de esta talla. Igual, con la apertura por aquí abajo, para que a la hora de cambiarlo no le tengas que quitar entero el peto. Los petos, los botoxitos por aquí, y en el lateral. La verdad es que ya te digo, esto me encanta a mí. Y esto se lo pones con un bodi de manguita larga. Esto es lo que os enseñé a ti, eso es mi mamá, te le pones con el marroncito este y queda genial. Otra de las camisetas estas que os dije dos euros, esta es en azul marino. Y esta, yo creo que esta queda así como un rollo un poquito más de arreglar, o bueno, que también pega con cualquier cosa, con un sandal también. Pero con un tejanito que yo creo que le da muy guay, con su botonera por aquí delante. Este pantaloncito es un poquito más abrigado, este ya será más de cara a más invierno, es así un gris jaspeado. Y este pues, mismamente con esta camiseta, pues hacen también un conjunto muy chulo. Otro pantalón de chándal, sí que le compré un montón de pantalones de chándal, pero es que es lo que más va a usar. Así que, yo creo que con esto ya tenemos que acabar también estos de oferta por cuatro euros en el Kiabi. Así que, genial. Este es otro de los colores estrella, y esta tiene un tacto así, muy suavito, muy guay. Esta ya no era de dos euros, pero bueno, salía cinco, así que tampoco tengo el detalle del planeta. Y esta va con la botonada por detrás. Esta es otra, como os he dicho, rayas, rayas, mostaza, color mil, dos estrellas, este año. Y esta, pues, azul marino también, con sus rayitas blancas. Y la botonada por aquí detrás, y esta era de las de cinco euros. Otra camiseta, estas sí que son de las de dos euros. Esta, bueno, a esta le gustó mucho a Tania. Es así como un lila. Con el pajarito. Y esta, pues, es para los chándalos y demás. Y este, por último, otro conjunto, que va con su chaqueta de color mostaza. Y su pantalón de chándal. Yo la verdad es que... Y la chaquetita. Y va, lleva sus bolsillitos. Y estas han sido todas las compras, como veis. Es un buen montón. Ya sería de arreglar. Sí que es verdad que le he comprado muchas cosas, pero es que yo creo que en la escuela infantil las va a desgastar más. Y cosas cómodas. Sobre todo, sobre todo, cosas muy cómodas. Y bueno, y por otro lado, Bray se lleva ya una semana y media del cole. Se ha adoptado bastante bien. Yo no la primera hora, como casi todos los niños. Pero después ya, muy bien. Lo que sí es que está constipado como todo el colegio. Y por lo tanto, en casa estamos todos constipados. Cosas del primer año, ¿no? Bueno, después de esta notación... Y el vídeo... Deja de tocar palmas y dar golpes. Y decir, bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. No digas más bueno. Más naturalidad, más sangre. No todo es... Vamos a despedir ya aquí el vídeo de hoy. Vamos a despedir aquí el vídeo de hoy ya. Ha sido un haul así como express. Porque, bueno, es más o menos... Casi todo lo que hemos comprado es del mismo estilo. Lo que sí que hemos adelantado es lo de comprar los zapatitos. Vamos a... Bueno, los zapatitos, zapatillas estas que le hemos comprado. Vamos a... Que si se tienen que doblar así, que se tienen que poder retorcer, que no sean duros, que sea como ir descalzo. Bueno, bueno, bueno. He intentado buscar y cuesta encontrar, ¿eh? Así que seguiremos en la búsqueda. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Así que si os ha gustado darle a la campanita, darle al dedito y suscribiros. ¡Hasta la próxima!